Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo Un vídeo en el que os muestro la mejor posiblemente mira que hay actualmente en Warzone junto a la VLKx3 Ya sabéis que estoy hablando de la holográfica con el punto de mira azul Me lo estuve sacando estos últimos días, bueno me lo he sacado en 3 días básicamente jugando hora y media, 2 horas Multijugador en streaming como ya sabéis Y la verdad es que va increíblemente bien en la kilo Es la que estamos utilizando ahora mismo, bueno ahora mismo Llevan utilizando unas cuantas semanillas ya los pros Pero yo la he desbloqueado ahora y la verdad es que se juega súper bien con esta mirilla No sé si vosotros la tenéis y opináis lo mismo que yo Pero la verdad es que al menos para la kilo, para la kilo va Canel y Tanrama Creo que para la CR56 no la vería O por, a lo mejor la Galil tampoco, o sea en la Grau tampoco la vería Creo que son más armas de o si mirilla o de VLK Y nada, os traigo una partida con la kilo bastante top Junto con Shoki, Borraska y Rafa Así que espero que os guste Si os gusta ya sabéis podéis dejar un buen like Si no os gusta dejad un like y decidme por qué no os gusta Y suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en la próxima Por cierto, antes de que acabe el vídeo Bueno, antes de que acabe la intro Hoy jugamos el torneo, la última semana ya Del Qualifier, del torneo de Big Star Hoy jugamos el torneo, bueno la última semana ya Para poder clasificarnos al torneo final Juego con Shoki, jugamos a las 8 horas española Haremos streaming grupal De los dos en Twitch Así que si os queréis pasar cuando veis este vídeo En cuanto queréis ver este vídeo los que estéis entrando Estaremos en directo Y dos horas después de que se haya publicado el vídeo Veréis que ya, bueno Estaremos empezando la primera ronda Jugamos contra Anytime y Synapses Mira que hay rondas y nos tenemos que enfrentar en primera ronda Pero bueno, es lo que hay Después nos tocaría en un supuesto caso de que pasemos Contra los que perdimos en winner del anterior torneo Que son el Gunstar, Salud y Legion Que son muy, muy buenos Pero bueno, tenemos una braquet Que se puede intentar, la verdad Es la última semana Encima hoy han sacado justo la escopeta nueva Así que veremos a ver que tal va Y nada, que eso Que estaremos por ahí en directo Por si os queréis pasar Y os espero ahí para que nos estéis apoyando Nos vemos en la próxima Adiós ¿Dónde vamos? Ah, super Me tiro perfect para el heli Es que me tiro puto perfect Va gente, eh Vamos a ver si va gente Tú me cago en la puta Igual te lo roban, crack No me lo van a robar, crack No me lo van a robar, pero... No me lo van a robar, culo Hostia, que sí, me lo roban Ojo, que se come la afa Se come la afa Yo estoy cayendo en ventana abajo Vale, caigo un soft kick Super arriba ahí, Hunter Super arriba ahí, Hunter No hay arma No hay arma tampoco aquí, F Una pistola, F Eh, que no hay luz No hay luz Aquí tengo un tío Arriba, arriba están No hay luz O no veo luz, tío Ahí, ahí No, no, no había luz Esto es lo que no va a hacer Suficiente, pues Tengo uno ahí Y otro ahí Nada, me tengo que ir Tío, que no hay luz Voy para abajo, chavales Un centímetro cuadrado que hay Te lo juro, te lo juro, de verdad Me voy para ti, Shoke Un centímetro cuadrado, tío Voy No me digas cómo, pero el helicóptero ha explotado Y hace el Pum Muerte Voy por fuera y te rigo por fuera Si el helicóptero quiere explotar ahí, la verdad Se respete y ya está, chavales En toda la parte que he entrado yo por la derecha No había nada Yo es que soy tonto, tío Porque encima también Ahí hay uno No sé si me ha visto, eh No, no me ha visto, parece Ahora me matarán en el gula No, no me ha visto, no me ha visto Se ha ido a la derecha Yo también soy tonto, tío Por aparcar ahí, tío Mira, ese es lo que he dicho yo Ah, tío, hay una bandera aquí Sí Uy, de la espalda No lo he visto, no lo he visto ¿Vale? Pues cubiertos Mucho dinero tiene este Bueno, mucho Tiene dinero Qué mal se apunta con estas copitas He tenido que rematarlo, eh Sí, sí, yo a este igual Equipo aniquilato Equipo aniquitalo ¿Cómo le das a mi mano? No, no sé, tío Es que hay a veces que el helicóptero, tío Lo sueltas a esto del suelo Y no explote Y otras veces lo sueltas igual y explota Pues digo, pues vale La de la puta que es que yo Ahí lo he soltado en una zona El Porsche esta de mierda Que hay hasta zonas invisibles Que el puto helicóptero se queda De una manera muy rara No, no te lo digo a ti No, no te lo digo a ti No, a ti no No, a ti no Ah, tío Ah, tío Estuvo a por ellos Tienen autorres Están tocados, se están reviviendo Están pichando Están pichando, tío Eran tres Ojo de la caja de armamento La MP7 esta con térmica Rica, rica Y la P90 morada Ufff Vamos a comprar Que de uno, tío, me reyo Me reyo Tienero, tienero, caprón Tienero, caprón Y... Ah... Ufff ¡Eh! ¡Se viene al revés! ¡Ay! ¿Dónde vamos? ¿Arriba o abajo? Yo no tengo placas, borraja tampoco ¿Bidones? ¿Vamos bidones? Yo 0 Llego, porque podemos ir bidones y lleno de todo el que Por esta parte de atrás Ya, pero es que ¿qué hacemos si no? Bidones, hangares y después volvemos súper de nuevo Está arriba el tío Me da igual donde te lo vamos a matar ahora mismo, cabrón Tiene escudo Cuidado, cuidado en la tienda Uno ha subido arriba del bidón, cuidado Hostia, ha explotado el coche y me remata, me remató tío Me ha explotado el coche y reventé tío Nos falta uno, creo que ha estirado hacia la derecha por la tienda Me ha matado por el coche tío, más que nada ¿Pero si ha muerto el Tiri? No, no ha muerto el Tiri este, le ha rematado Rafa No me sale el coche Yo creo que haya sido fantasma No, no, no Si no me sale tío ¿Habrá vuelto justo? No me sale Muchas gracias, Bet Alquad Mucho muchas gracias, Manim Póngase a Prime, sé que tengo que probar ya por primera vez en el canal Bienvenido a Baira ¿Va bien la mochila? No, no, yo creo que están muertos Eh, acaba de... Compra caja ahí, sí Voy corriendo, vamos, vamos Han pedido caja, sí Sí, sí, han pedido caja justamente aquí Uau, vale, nos ven, eh No tenemos miedo a morir ¿Helicóptero aquí? Voy a abrirme derecha Me ha cogido el chaleco, cabrón Me ha cogido el chaleco No nos veo aquí delante Nos ven, nos ven, eh ¿Están detrás del coche o en hangar? Ya izquierda Borraza O en hangar o en coche O en hangar o en coche O en hangar o en coche Vale, buena Ahora tío arriba Me mata a otro de repente Está abajo Aquí, aquí Hay uno ahí también Voy Muerto arriba Ahí lo tienes aquí aquí El rojo lo ha marcado justo No ha matado ahí, se está porque no Muerto, muerto, muerto justo Muertos dos Buena Te iba a rematar sin impuntarle absolutamente nada, eh Iba corriendo a por ti Iba a por mí el cabrón, eh Es un cabrón el huevo, puto galo Yo he matado el de... que estaba cruzando La gente es más rara, tira un nuevo V y no nos pusea ni se que... no se que ha hecho, tío Eh, cuidado con el de Lily Escudo, sin escudo Sin escudo, dos Sin escudo, dos Si, pues de bala a bala a ver como lo mato, tío Tiro uno Voy a tirar un nuevo V Ah, que mierda, tío He roto dos escudos ahí Aquí arriba Se han ido, tío Podría comprar robo aquí Y deberíais de comprar también otro Tienen clases, ¿no? Esa gente, pues solo sale uno Naranja Uff, que pedrecito Vale Están disparando, eh Están pesados ¿Dónde vamos? Ah, pero ellos Rojo o gris Están Estamos a explosivos, chavales Jeje ¿Quién me está disparando ahora, tío? Hay uno allí tocado sin escudo Eh, coche Puedo disparar en cada uno Enfrente ¿Va para acá? ¿Qué hace? Se viene el coche ese Ya, para vosotros eres tú Eh... Un GG Tiene autorred Cuidado, eh Vale, rematadlo Con una piña Están pesados sin escudo Solo se le ve la cabeza Y le dicen marker Mira que no llevo C4 Pero justo en esta clase llevaba Jejeje Se ha tirado ataque agrio Pues triple o un cua, triple Es que no sé No me lo puedo creer, en serio, tío Qué puto timing de puta mierda, tío Tío, va subiendo Una polla, tío Una polla, míralo, tío Vaya tela, tío Literalmente, si yo gira Me había salido el tío Ah, tío, una flex Puta mierda de timing Oh, mierda, tío Me lo va a rematar aquí Está aquí arriba Te lo ha marcado ¿Dónde? Abajo, abajo Se ha ido por el exterior Se ha ido por el exterior Se ha ido por el exterior de la casa ¿Esto está aquí? Ah, está exterior No, sin escudo, tío Yo lo he hecho un mazo de mal ahí, tío Hostia puta, tío Qué volada me ha dado Yo pensaba que iba a seguir subiendo para arriba, tío Y se ha bajado y me lo ha ido ahí, la verdad Se ha tenido una fenex, ¿no? Denme mis armas Me muero, cabrón Quiero, tranquilo ¿Pero mío? Sí ¿Y mi MP5 dónde está? Está muelta Me lo ha robado él ¿Dónde lo habéis matado? Y se marchó ¿Dónde lo habéis matado al tío este? En los... ¿Arriba? Ahí está aquí Ahí está aquí Ah, vale, voy Podemos comprarla en izquierda a WoW Se ha sido literalmente rushear De repente viene el de la moto y digo, bueno, ya habrá subido, ¿no? Y de repente me giro y sale No, a mí me ha pasado lo mismo que a ti, solo que al revés, solo que... Yo he ido a pusearle No, no tiene... No sé dónde está mi MP5 Y pensaba que iba a subir para arriba, el putazo ¿Dónde están los setos esos que te dije? Disparos de frente, tío Yo entro en el garaje, pero no lo he visto, tío, la MP5 Disparos de frente, están por aquí arriba, están por aquí arriba, todos ¿Me escucháis? No, no sé dónde están mis armas, tío Me la ha robado y no sé dónde la ha dejado el tío Voy a jugar con un MP7 No me sale nada, tío Un Juggernaut, nada, un Juggernaut de eso paso, tío No me mola Pillo... ¿Pillamos triple? Dos ¿Habéis dejado con un MP5 aquí? Vale, la de borrasca Sí Toma, borrasca Pilla, pilla a T2 más O uno más, tírate uno, tiro triple Yo he tirado uno Pues podemos ir o estoraje o arriba para cerrar ¿Dónde queréis ir? ¿Estoraje o arriba? Pero ahí hay mucha gente también, pero podemos cerrar a los de arriba Yo cerraría estoraje de aeropuerto y después cerramos a los de arriba o algo así, ¿no? Mira, este de aquí, ¿no? Sí, pero ese está arriba Ese está arriba Pero este pide ennipazo, tío Ah, no, está abajo ¿Está abajo? Sí, está abajo, está abajo, lo he visto Ah, sí No, tío Joder, tío, qué clean ¿En la mira? Sí Está vivo, ¿no? No, no, no No, está muerto Está muerto ¿Ha batido otro? Tengo que tener frente aquí, tío No me llevo ni una puta madre ¿Ha batido? Está de garaje, ¿no? Ha batido, ha batido, ha batido Es la de flex esta, no la quiero entonces Pues no Izquierda hay mucha gente también, borrasca, ven Mira Sí Sí Vamos para el toraje, vamos ¿Vais vosotros el toraje a nosotros izquierda? Han pillado caja, eh, borrasca Tenéis cuatro aquí y han pillado en izquierda Vamos a intentar pillar una posición que no nos puedan coger altura ellos ¿En serio? Están arriba, los he visto ahí Los he visto arriba Espérate a ver si pueden bajar, sí, 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 sí ¿Dónde está? Eh, borrasuero se le ve la cabeza y no le da objetivo Son cuatro, eh, acuérdate, ten cuidado aquí Me has tocado Me has tocado Ah, estoy puntando en cabeza, tío Me ha pillado fantasma, no es rata ese Sin escudo, sin escudo Estoy aquí, eh Son, son tres tocados Los tres pretendes sin escudo O te las puedes hacer o me los puedes revivir, lo que tú quieras Me lo hago, me lo hago Tía ¿Buena? ¿Cuántas maten tenía ese? Ah, tío Ten cuidado Mata a los de izquierda Mueres Sí, muero ¿Aguantas la vida ahí? Sí, sí, sí Yo me estoy yendo para atrás Solo con que recargue al sniper, ya está Tengo que matar a este, yo ¿Un lag aquí? Hay más gente con fantasma, guay, eh Mata a otro por la izquierda Bueno, hay más gente con fantasma, eh Muerto Vale Se puede revivir entonces, borrasca El alcat se puede revivir El alcat se tiene que revivir Hay un sniper ahí Buena, buena, buena Que hace el enfermo Hermano, el card solo mete hit O sea, va sin escudo y le doy dos hit markers sin escudo con el card No me he puesto a hacer mucho daño ahí, pero sin más Hay un fermo el de ahí arriba, tú Podemos enterrar a los de arriba, borrasca también, ahora que lo pienso Podemos apilar el carrito con sofía de dinero He dado Perdón ¿Subo o me lajo? Ven, 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 sube Vamos a ponerlo todo Está sin escudo, fle Pero... Si es que de gulas no tiene escudo Y a pistola Ya, pero es que si... A lo mejor es gula ¿Sube tú por ese lado y yo subo por el otro? Flipas, ¿sabes? Que le subo yo Sí, subes tú por ahí y subo yo por el otro lado Espérate Está abierto Aguanta Voy a pillar la altura yo, rápido Me viene un coche Mira, está aquí en la torre, ¿lo ves? ¿Eh? ¿Nadie arriba aquí? ¿Dónde estoy yo? Joder, he bajado con la kilo, tío ¿Hay otro ahí? ¿Hay otro más arriba, no? ¿Hay otro más arriba, hay otro más arriba? No veo nada, borrasca No veo nada Vale Ha saltado Malísimo Se pincha, se pincha, bueno Te lo doy arriba Ah, no, tú, yo lo puedo Pilla tú conmigo, pilla tú conmigo, borrasca, ven Menuda ratas Vente borrasco Píllate, pilla tú conmigo aquí conmigo Te lo dejas justo aquí al subir Aquí hay otro Tíralo, tíralo, tíralo Y pilla tú conmigo aquí abajo Amigo, mira dónde está Hay dos equipos ahí campeándose Mata a ese, está fácil No, ¿qué es? Todo es con fantasma, eh Te aseguro que maté a más de cuatro Apuntad a dónde Rafa, apuntad a dónde Rafa Que hay, hay, hay dos equipos ahí en el monte Pero te flea, ahora lo pillamos ahí, tío Tío, una bala cada uno Puta rata Toma, ¿dónde? Autorres también No sé, tío, no puede ser, ¿no? Un escudo Yo creo que sí, eh Muerto Ah, ¿no? No, 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 no he tirado Torres Aquí hay dos borrasca Marca azul Marca, 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 en la esta azul, eh Marca azul Vale, vale Anda Qué tipo de pollo Esa temporada Con la vida de la raza que ya está Sí, a ver, no, no es especial Pero que va muy bien Sí, había, había Podría haber gente en el monte campeando Una bala, ¿lo tienes? Y quedó uno todavía todavía con el cuadro Sí, 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 sí Si miráis al monte igual lo veis Una máscara, pero yo tengo una máscara ya ¿Qué hacemos borrasca? Les esperamos, pulseamos ¿Les pulseamos borrasca? ¿O vamos a la derecha azul? Vamos a la derecha azul ¿Vamos a azul? ¿Vamos a azul? ¿Y nos pusimos a esto? ¿Vamos a azul borrasca? Es que viene... Es que van de revir aquí también Ya, ya, pero... Lo que veas tú Lo que veas, a mí igual Si quieres matamos a los de enfrente Vamos, vamos, vamos A los de enfrente Esto de enfrente, ¿no? Sí, sí ¿Los veo salir? ¿Los ves? Yo no, yo todavía no ¿Ha batido una fechor? ¿Veo esto aquí? Estoy tirando cosas ¿Ya ha batido alguno? ¡Oh! Me le veo, le veo Me le veo Me ha batido uno dentro Otro Yo me ha batido Una detrás del muro, detrás del muro Se cae uno, ¿sóquí? Escudo Ahí lo tienes Matido ¿Veo arriba? Matido ¿Ya está eliminado? Sí, era el compañero ¿Qué hacen, tío? Madre mía, bro Madre mía El muro, muro, muro El muro Muerto Cuidra esa Falta el otro Acabo de tirar este él Aquí Se está cruzando uno Aquí a la derecha Matido Míralo Es él Voy, 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 voy ¿Qué es el nido de las ratas, esto? Están cruzando uno, Fled Madre mía Mira allí Otra más Hostia, que es un tres Ahí Hostia, Fled, tres tíos aquí también ¿Dónde? Vale Voy, 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 voy Aquí tienes que venir Tiro aéreo Vale, voy rápido, voy rápido Dejo el loot de este La partida de los montes, tú Mira, mira, todos ahí Márcamelo, márcamelo, márcamelo Márcamelo Arriba Ah, vale, yo venía de matar a uno ahí Pero pensaba que era de esta squad Pensaba que era de esta squad Pensaba que era de esta squad Aquí debajo, aquí debajo ¿Qué es esto, tío? No les he dado, eh Seguí para atrás Cuidado al... Mira por medio Me tira silencio mortal Qué asco, ¿no? Son tres, eh Pero asquerosísimo Mira uno, ¿qué? ¿Tocado, entiendes? ¿Ha batido? Vale, lo malo Vale, me revivo, tranquilo Yo tengo a todos los retos No se da, ¿no? Malo Falta otro, ¿no? Falta uno Falta uno Máscara, otro lado, la tiene Otro enfrente ¿Has dado con el C4? Solo queda este, eh El otro lo han revivido ¡Mata! ¿La cerdo? Tírale Sentex o algo Solo queda este Solo quedan más, eh Creo Se habrán levantado Pero vamos, tío, he tumbado a dos Buaraca, tienen que tener algo de especial estos, eh Lo digo porque pillo yo una máscara dorada de ellos Ah... No se ha visto, pero no tienen nada ¿Qué hacen la gente? Están enfermos Yo paso a ir detrás tuya, tío Te estoy comiendo toda la mierda ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Esto es una broma, tío Esto es una broma, tío Lo escucho abajo ¿Dónde eres tú? No, es que no veo a nadie, tío Es que me ha matado como a 10, tío, ahí arriba Me ha pañado con coche ¿Qué está pasando? Tú matarás a esos flex Son tres tíos aquí arriba En naranja En naranja Vale Voy a revivir Ven Ah, no, tengo para revivirlo justo No te preocupes Te va a cerrar ahí la zona cien por cien, eh Si hay tanta gente ahí Porque saben que se va a cerrar ahí Mira, te ha dado una kill ¿No se reviven tampoco? ¿Qué hacen? No entiendo nada Ah, no te ha dado la kill del Gulag, ¿no? Pero ese es que aquí está... Mira, 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 está aquí Vale, vale, voy a ir a caer en el loot antes yo también Y pillemos lo que sea Está detrás del muro, tío Pero por aquí más o menos, ¿no? ¿Qué? Sí, si todavía me ha matado Ah, ya sé Un HDR con mi la térmica Madre mía ¿Tiene escudo, coche? Yo maté a uno por aquí también, así que tiene que haber por aquí Tiene un tío arriba, pero no le veo, borrasca Está como ahí Ya no lo veo Literalmente está ahí, tío, pero es que no le veo Está muy cerca, ¿no? Sí, está viniendo, ¿no? Como eso parece Qué pena, tío ¿Dónde? Un agrado con holográfica En el muro En el muro, holográfica normal Sí, pero tenemos uno más arriba, disparale ¿Ese ha batido? Tío, qué pereza, estoy perdiendo aquí todo el tiempo de la partida No lo veo, pero es que ya Silipollas, izquierda, por la izquierda muero Ah, en la torre Es el Ragnar ese Muertos Vale, menos mal, tío Joder A ver si puedo... Uh, tiene buena bolsa, ¿eh? Le reíbo ahí a Rafa Que te la he pegado a Borrasca, cabrón No, yo paso a ir a por ese Borrasco Le voy a meter un quecho y coge y salta, tío El lado de arriba Perdón, ahí Ahí, ten cuidado ¿En torre, dices? Sí, no, no, en torre no Te lo he marcado, azul No me lo marca Se está yendo... Todo ahí arriba Eh, ya se ha metido entre los árboles ¿Yo? Puta tienda que se boguea todo el rato No se puede subir arriba ¿Quieres intentar matar al de arriba de aquí? Solo uno ¿Sin escudo? Eh, tengo aquí Es solo uno, Borrasca Vale, yo no puedo hacer daño, tío Nada más que la torre dura 25 segundos, chavales En consumirse Es que no puedo subir aquí Tengo justamente abajo campeando, ¿verdad? Borrasca, puedes subir Son dos, son dos Uno con fantasma y otro sin Ahora están abajo Esta partida... Te lia Yo no veo a nadie, tío Enfrente No lo veo, tío Sé que hasta aquí son dos cien por cien No estaba aquí arriba, Borrasca Ya, me están... No, revisa Está subiendo uno por fuera Aquí arriba Son dos, son dos Uno batido No me renta a subir, ¿verdad? Debe subir Sale uno, ¿no? Por abajo Detrás te lo marqué, bro ¿Dónde? No me renta a subir Entonces son tres Tiene abierto esa puerta... Vale, entre aquí Vale, yo te miro de por aquí ¿Dónde? No me voy a subir, no me voy a subir, sí No me voy a subir ahí No, van a tener que saltar, así que... Vale, tío Ahora tiene caída esto ¿Se le ve? Sí, le va, tío Son cuatro ahí, eh Otra izquierda, tío, izquierda Me tiraron, tío Tienen cuatro... Le ve fácil, tío, pues no ¿Dónde? Parece que iba a saltar, está aquí Parece que iba a saltar, pero no ha saltado, tío Me ha baiteado Me ha suicidado y tienda Eh... Sería buena No veo al otro que se dispara Vale, tío, de nuevo Ahí arriba Ah, lo veo, ya lo veo Ahí no, ahí ¿Qué hago? ¿Le subo? Es que... Es que si le subes vas a estar muerto, tío Quedan quince segundos Están muertos ellos, tío En cuanto saltan están muertos Otra vez Tengo un tío enfrente ¿Tienes escudo? Ah, se han tirado, se han tirado Se han tirado por abajo ya, borrasca Ten cuidado Se han tirado para abajo Se han tirado para abajo Se han tirado para abajo Se han revió, se han revió No se que me dispara No hay nadie más, ¿no? Uno, uno más ahí Ahí debajo Sí, sí ¿Y nadie más? No, que yo sepa, no Pero mira, a ver Vale, estoy con ustedes Y yo miro también No, no creo Bueno, vamos Es muy complicado Como sigue el punto azul Eh 3 días me lo saca yo Jugando 2 horas al multi Pero es un coñazo Un poco de coñazo, sí Pero bueno A ver, vamos por antes Habían historiales 4, tú No sé si que me acuerdo ¿Tienen alguna chapa, por favor? Yo tengo 5 No tengo todavía Ni siquiera Ni siquiera tengo todavía El tema de Del blindaje, tú No, no, no vayáis con quads por aquí Tú, estéis locos, tío Yo sí Chavales, estoy rodeadísimo Yo, yo paso, tío Puede estar dando ayuda a las coquillas Tengo gente Por allí diría yo Ahora mismo Tres, son tres esos Uno ha batido aquí Uy, me ayudo por aquí cruceando ¿Están en el puente o arriba o abajo? ¿Dónde están puentes? Ah, arriba, arriba el puente Arriba el puente, he visto uno He visto una cabeza ¿Arriba el puente? Lo he visto He hecho, he batido uno He disparado otro He batido yo uno Estos tienen que estar por dentro Tienen que estar por dentro ¿Queda un team? No, quedan varios ¿Qué es esto, tío? No queda ningún team de cuatro, creo No tienen mochila Eh... Yo he visto un team allí Coño, ese hay un team aquí enfrente Uff Voy a hit Ese iba solo He visto un team a la derecha En naranja He coñado con esto Esta partida está llena de ratillas, eh Salen de la nada Tienen que estar muy campeados por aquí Sí, 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 sí De locos, eh Los del monte, sí que yo me he cargado a uno ¿Aquí? Se ha batido Crackeado, ha batido Más, más, más aquí Dos más Uno de estos a tu izquierda, creo Joder Joder, ya está allí Qué partida más rara, por dios Bueno, no es muy difícil igualmente, eh Pues la puta mierda Claro, es una vuelta para que traes con la máscara de oro Todavía tienen que pillar No, no, o sea, son veinticinco segundos No te dura 39, más 38 77 La partida más random que he ganado Más random, más random en mi vida O sea En el monte, literalmente había Cinco equipos Y luego ha salido otro Más tarde, de cuatro Que Soki y yo fuimos arriba A buscar una persona Y aparecieron como game Y esto tampoco lo hemos tenido en cuenta Que tú me has revivido a mí En la tienda del almacén ese Yo te he revivido a ti Y dentro había tres tíos Campeados sin asomar absolutamente nada Nah, para Youtube esto No Me la voy a guardar igualmente Pero no Yo me la voy a guardar igualmente Ha sido rara, o sea Rarísima Ha sido una partida muy rara Muy, muy rara Todo el mundo con auto res No sé También, aparte Dice que los matabas arriba Estaban como tres dentro de la torre encima Dice que sí Muy, muy rara Solo copa, solo copa Solo copa